Bueno, uy, a este tema. Empieza bien, ¿ah? Acá te vas a tener que acostumbrar a las algas. Ah, sí, ¿no? Hay que entrenar, ¿no? Hay que entrenar. Uy, mira, el gato se está quejando. Bueno, amigos, mira, estoy acá pasando por agua el brócoli, ¿ya? Y lo estoy enfriando. Si tienen agua con hielo, vuelvo a repetir. O sea, bueno, ya los he dicho en otras recetas, cuando pasamos por agua las verduras, mejor, ¿ya? Si tienen agua con hielo, mejor. Y si no, agüita normal, como lo estoy haciendo yo, tal cual. Perfecto. Ahora vamos aquí. Y ahora voy a pasar las espinacas. Recuerden que las verduras en el agua no hay que dejarlas mucho tiempo porque se desnaturalizan. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? Que fácilmente pierden sus propiedades, incluso va a perder el color. Y ahora, Guillermo, ¿me vas a ayudar? ¿Qué te parece si te saco una tablita? Ahora, justo antes que se me olvide, porque es un tema bastante importante, Guillermo me estaba comentando acerca también de los niños que también pueden sufrir males en la columna debido a las mochilas, ¿no? Claro, claro, porque imagínate, actualmente el niño puede llevar hasta dos tercios de su peso en la espalda, ¿no? En la espalda que aún no está lista. Mira, perdóname que interrumpa. Sí, sí. Si no tenemos que ir avanzando, me vas a ir ayudando quitando el tronquito y dejándolo así. Perfecto. Ya, todo esto es de acá. Ya, espera, lo voy a escurrir en el agua. En la espalda que aún no está lista para cargar peso. O sea, hazlo con que el niño hay que hacer así y ya va cambiando su centro de gravedad por el peso que carga. Haciendo de nuevo, cargando más peso en la parte de la columna que no deberías, ocasionando un desbalance. La típica es que le ponen esas mochilas con todos los libros, cuadernos, y el niño está así, parece alpinista, ¿no? Está con ahí caminando. Va ocasionando un desbalance en los discos, problemas de herniación, por ejemplo, puede empezar por una causa desde la niñez. Y ahí comienza. Claro. ¿Y cuál sería la forma de prevenirlo? No cargar, evidentemente, mucho peso. No cargar mucho peso, mochilas cargar con las dos alzas, mochilas que son prendidas acá abajo también son bien. Y si no, el tipo carrito que he visto algunas veces, esas que parecen de carrito de compra, eso sería lo mejor, ¿no? También puede ayudar, pero de hecho hay que cargar menos peso, ¿no? Bueno. Lo ideal sería en las escuelas tener donde guardar los libros, ¿no? Para que no tenga que cargar hasta su casa. Exactamente. Ya saben, amigos, aquellos para los que tengan niños, mejor eviten, compren mejor las mochilas que tienen rueditas, esas que se cargan como si fuera carrito de compra, y quedan mejor, para que no trabaje tanto la espalda. Porque después, como dice Guillermo, desde pequeños pueden ir ya desarrollando ese mal, ¿ya? Bueno, ahora tenemos... ¡Ay! Me había olvidado comentarles. Yo he puesto aquí los frejoles a remojar, a remojar, perdón. Ya a cocer. Ya tenemos acá... ¿Cómo vas? Bien. Está bien. Está bien. Perfecto. Y ahora vamos a pasarle... Cambiarle el agüita para enfriar rápidamente las espinacas. ¿Ya? Y... Ahora vamos a hacer parte del aderezo para el relleno. Esta misma agua, ¿saben qué? Voy a utilizarlo para hacer la... Eh, cocer la pasta. ¿Ya? Voy a tomar un poquito de café. Mmm. Rata. Para mí comenzar el día con una tacita de café, importante. A ver, la masita guantán. Hay que cuidar, ¿no? Mucha cafeína también puede ocasionar deshidratación en la columna. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía eso. Claro. Hay que cuidar siempre, ¿no? Todo que hace en exceso en el cuerpo puede ser malo, ¿no? Ah, no sabía eso, ¿ah? Sí. O sea que tampoco es malo abusar del café, ¿no? Solo una tacita, dos quinta días. Una tacita. Ya está bien. Siempre es bueno. Bien, ahora vamos a poner la masa guantán. A cocerla. Ya. Y vamos a... Lo que voy a hacer, sí. Listo. Sacamos un platito. Y vamos a ponerle un poquito de aceite al plato. Bueno, mejor este que está abierto. Para que evitar que se pegue. Ay, 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 me he equivocado. Esto no es para lasaña. Vamos a ponerla acá, pero igualmente la vamos a dejar aquí, ¿ya? Vamos a retirar. ¿Cómo está esto? ¿Ya está? ¿Ya lo tienes? Está casi. Casi, ¿no? Vamos a exprimir bien el agua ya de las espinacas. Perfecto. Ya. Y la vamos a picar un poco, ¿ya? Tenemos acá. Más que nada, la pico para después poder rellenarlo bien. Otro tema que estábamos hablando, Guillermo, es este... Que yo creo que también a mucha gente le interesa, de las embarazadas. Claro. La típica, que claro, como tienen más, este... Más... El niño conforme va creciendo, evidentemente va teniendo más peso. Muchas embarazadas hay dolor, exactamente. Y va cambiando de nuevo, va cambiando el centro de gravedad del cuerpo, ¿no? Y haciendo más presión. Es común la embarazada tener la curvatura de la lumbar más pronunciada, como una lordosis. ¿Cómo, cómo, cómo? Como una lordosis, ¿no? Va aumentando la curvatura de la columna. Ah, ya, ya. Eso va generando más tensión, va ayudando a degenerar un poquito las vértebras por cada peso que carga, ¿no? Para eso siempre damos algunos auxilios, principalmente al dormir, ¿no? El ideal de la embarazada es siempre dormir de costado. Esto puede ayudar con la almohada entre las rodillas, que va a ayudar también en la almohada para estar de costado, abajo de la barriga, para asustar un poco. O sea, la mejor posición sería para una mujer embarazada, sería estar de costado y con una almohada entre las piernas. Sí, en las rodillas y también en la barriga y por supuesto en el cuello siempre la almohada, ¿no? Bueno. Bueno, amigos, miren, ahora yo voy a hacer un pequeño cebolla y un poquito de ajo. Suficiente con esta cebolla, no toda porque la crea fuerte. Acá la vamos a picar picadita, un poquito de ajo, espinacas, ya, tenemos acá. Primero hay que dejar que se cueza bien, ya, el ladrecito. Un poquito de a ver. Una pregunta, y la felloada, aparte, ¿qué es lo que lleva? Aparte de los frejoles, ¿qué le ponen? Frejoles, chancho. Chancho. Y el pescado también hay, a veces que le ponen, creo, ¿o no? ¿Cómo? ¿Pescado también puede ser? No, es cultural. Hay gente que pone de todo, ¿no? Pero comúnmente chancho, res, se come junto con naranjas. ¿Con naranjas? Arroz y naranjas para ayudar un poco. Así que... Sabe bien. Me parecía... Ahí está. Acá tengo un poquito de ajo molido. O sea, arroz con naranjas y los frejoles. Porque la acidez de la naranja ayuda un poco en la digestión, ¿no? Ah, ya está. Tenía una amiga que preparaba con pescado. ¿Ah, sí? Sí. Comprábamos, este... Compraba su pescadito, hacía la frejolada, felloada quiere decir frejolada, y la hacía con pescadito. Bueno. Ahí. Ahora vamos a esperar. Recuerden que para hacer esto, los aderezos tienen que estar... Tienen que tener un poquito de paciencia, ¿ya? Se me ha pasado un poquito con el aceite, pero bueno. Listo. Vamos a esperar a que se cocine, a ver cómo lo tienes. ¿Crees que acá está, no? Perfecto. Está muy bien. Lo vamos a juntar aquí. Ya está. Y esto lo vamos a retirar. Tienes buena mano, ¿eh? Está bien. Perfecto. Esto ya lo dejamos acá. Recuerden, lo que pasa es que yo tuve un pequeño lapsus y estaba hiriendo la masa guantán, porque está, no sé por qué se me pasó por la cabeza que íbamos a hacer una lasaña. Y para hacer la lasaña, evidentemente, primero tienes que coser un poco la pasta y luego... Pero en cambio, en este caso, como vamos a rellenarlo, no hace falta pasarlo por agua, ¿ya? Eso fue un error mío. Ya tenemos acá el esto, vamos a saltearlo, ¿ya? Lo tenemos aquí. Cebollita a ajo, bien sazonadito. Ahora lo vamos a coser bien. ¿Te gustan las verduras? Sí, sí. Y acá el plato que más te gusta, ¿cuál es? El peruano. El ceviche, ¿no? El ceviche, ¿no? Por supuesto. Y en segundo lugar. Ah, bueno, ahí tenemos una buena pelea, ¿no? Pescado me encanta un montón, o sea, pero el lomo saltado por la carne, me encanta también. El lomito saltado, sí, es uno, el ceviche y el lomo saltado es uno de los platos más emblemáticos, que a la mayoría les gusta. Creo que sí, ¿no? Sí. También creo que es lo más conocido para los turistas que llegan acá en Perú. Sí, lo primero que le hacen probar siempre es el ceviche. Sí, siempre. Ah, es que sí, ¿no? Sí. Miren, ahora estoy poniendo acá un poquito de sal, un poco de pimienta, ¿ya? Vamos a ponerle un poquito de nuez moscada, ¿ya? Y otro tema que quería decirte es, bueno, que estamos hablando, eso es las embarazadas, y cuando ya, también me estabas comentando que muchas mujeres, sobre todo, tenían una mala costumbre cuando cogían al bebé, que se doblan demasiado. Para dormir, se doblan, para dar de mamá, no alimentar a sus hijos también, por veces quedan muy dobladas. Y ahí hacen la fuerza inversa, ¿no? Pasaste nueve meses con la columna así, y después pasa más tanto tiempo con la columna así. Y eso de nuevo va desestabilizando las musculaturas que sirven para dar soporte a la columna. Va creando, creando contracturas musculares que ayudan a sacar la vértebra de su sitio, a subluxar la vértebra. ¿Y cuál sería la forma para evitar esa mala postura? Ya hay sillas especiales para amamentar donde las manos deben sentar. Ahora, yo he visto también, no sé, ¿ah? Yo he visto que hay como unas especies, mujeres que amamantan como unas mantas que se atan para ayudar a... Sí, oí hablar muy bien de esas mantas, ayudan a mantener un buen soporte. Para ayudarlos a tenerlos así, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya chiquilla? Ah, chiquilla. ¡Yiquilla! Ya, yiquilla se llama. ¿Qué? ¿En quechua, no? Ah, para qué. Ahí... Y hay que cuidar para no confundir, ¿no? Porque ya vi gente, principalmente cuando estuve en Huancayo, que cargaba a los hijos en la espalda, ¿no? Claro. Haciendo así. Ahí no, ahí hace daño, ¿no? Ya saben, o sea, por ejemplo, les recomiendo sobre todo a las madres que están dando de lactar, yiquillas, esas mantas que se ponen acá y ayudan a soportar el peso para que uno tenga una mejor postura. Perfecto. Bueno, miren, ahora ya viene la parte... Esto ya, acá mismo vamos a hacerlo. Ya le hemos pegado una salteadita. No hay que cocer demasiado ya las verduras. Por eso es que le hemos blampasado, hecho una pasadita por agua, ahora vamos a esperar que se enfríe y ya vamos a comenzar a rellenar, ¿ya? Y mientras vamos a un corte.